Música Es que te encuentro, recuerdo las tardes cuando nos amamos debajo del puente quisiera volver Música A prevenir los momentos aquellos de amor tan hermoso cuando aquí las tardes veíamos caer Música 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 Ahí nos espera el fuerte y el río, la tarde y la bella caída del sol Música Para entregarnos a nuestro cariño que no borró el tiempo, hoy es un destino que Dios nos marcó Música 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 Música